Venezuela cuenta desde esta semana con un nuevo billete cuya denominación es de 100.000 bolívares y que, a decir de economistas, demuestra que el proceso de hiperinflación es imparable. El nuevo billete fue presentado por el propio presidente Nicolás Maduro, quien al mismo tiempo anunció el aumento de 30% al salario mínimo. Ambas medidas, afirmó en una presentación transmitida a todo el país en directo, son para proteger al pueblo de la guerra económica. De acuerdo al Banco Central de Venezuela, el nuevo billete es de tono amarillo, comparte elementos gráficos como el de 20.000 bolívares, posee marca de agua, fondo antiescáner que dificulta su copiado o escaneo, entre otros elementos de seguridad. José Guerra, economista y diputado de la Asamblea Nacional sustituida por la Asamblea Nacional Constituyente, recomendó que se prepare la impresión del billete de 200.000 bolívares para febrero entrante. La impresión de billetes podría movilizar la economía, pero al mismo tiempo es el camino al barranco, añadió Guerra, ya que no se soluciona el problema de fondo que es la inflación. Notimex.